Recién me levanto, no para de llover, está tremendo, está terriblemente lloviendo Acá estamos un poco asustados Está entrando agua por algunos lugares y nos estamos moviendo Pero vamos a intentar mostrarles Buenas, buenas mamberos, bienvenidos a un nuevo video de Mameando Rutas Estamos en Mercedes, departamento de Soriano en Uruguay Y hace 3 días que no para de llover 4, desde el miércoles Desde que llegamos nos estamos comiendo unas tormentas tremendas Ahora está nublado, dejó de caer agua así que vamos a salir un poco de magia Porque menos mal que levantamos el techo, estuvimos ahí adentro 4 días Sí, llegamos el miércoles ya con lluvia y de ahí no paró nunca más O sea, el jueves dio un respirito a la tarde No, el jueves diluvió mal El viernes dio un respirito y hoy a la madrugada nos tuvimos que ir Ahora les vamos a poner unas imágenes porque estábamos en la costanera Y lo que el río creció fue impresionante El otro día grabamos un poquito en la playa Ahí pudieron ver que había arena, bueno, ahora Ahora les vamos a mostrar, vamos a salir a caminar Y a ver si conocemos un poquito Mercedes Lo que creció el río es impresionante Lo de la lluvia es algo increíble Una locura y sigue la alerta, estamos en zona de alerta naranja Si bien ya hoy a la tarde y mañana decía que iba a estar nublado El lunes vuelve la lluvia y el martes empezaría un poco el... Como a mejorar A mejorar, hoy es sábado Hoy ya queda, pero bueno, les vamos a mostrar un poquito la costanera Bueno, así está el río Miren dónde está en la orilla Y miren dónde está la calle O sea, debe haber 10 metros como muchísimo No, menos de 10 metros Mirá la mesa bajo el agua ¿A dónde? Ya los bancos no se ven Ah, no, tremendo Tapó toda la mesa Todo esto es ahí mesita como para venir a tomar unos mates Allá está la parte del puerto Que ya les voy a mostrar, también la tapó toda Es impresionante, eh Y acá está el puerto Que el otro día vinimos Y hasta allá Pasando esas sillitas de cemento Había como otro lugar para caminar, digamos Claro, sí, había gente pescando Estaban ahí unos chicos el otro día Que vimos un atardecer divino Pero me sorprende, o sea, me la re flasheé lo del río Porque el otro día estaba mucho más abajo O sea, te acercabas al borde del puerto y se veía Llovió muchísimo Ya, pero impresionante Los botes están a la altura de la calle O sea, en cualquier momento se meten para acá Impresionante lo que creció Allá enfrente hay una isla Que está prácticamente tapada De aquel lado no se ve acá Pero hay un puentecito Que yo el otro día fui caminando Que está tapado Tapado el puente Y acá atrás del puerto de Mercedes Donde está esa construcción de ladrillitos Son los baños públicos que también tienen duchas Así que eso está buenísimo Está acá frente al puerto En la entrada del parque de Arnica Como les contamos Estamos en Mercedes En el departamento de Soriano Y Mercedes la capital del departamento de Soriano Y acá en Uruguay son departamentos Son provincias Ahí se puede ver el puente que le decíamos Que te cruza la isla Y miren cómo está O sea, totalmente tapado Otra vez fui allá a la puntita Que hay como un muellecito Que hay una playita Pero bueno Ahora está todo bajo agua Increíble lo que creció el río El departamento de Soriano Es uno de los más antiguos del país Uno de los seis más antiguos Y algo que nos llamó mucho la atención El otro día Cuando entramos acá a Mercedes Es que en la bandera Decía Aquí nació la patria Bueno Me llamó la atención Porque no sabíamos si Uruguay Se había independizado en este departamento O qué No, no se independizó Uruguay acá Pero ocurrieron un par de hechos Muy importantes en la historia de Uruguay Como por ejemplo En las playas de La Graciada Ocurrió el desembarco de los 33 orientales Que iniciaron como la primer cruzada libertadora En 1825 Donde la banda oriental se une A las provincias unidas del río de la Plata Otro muy importante Es Villa Soriano Que se lo considera como el primer pueblo de Uruguay Y fue la capital del departamento Muchos años antes que Mercedes Y bueno Un par de acontecimientos más que ocurrieron en el departamento Que enriquecen mucho a la historia de Uruguay Son muy importantes en la historia de Uruguay Y por eso viene la frase esa de Aquí nació la patria Seguramente haya un dato también más importante De los que tiré O muchos más Casi si hay algún uruguayo Que sabe de la historia uruguaya Nos deja ahí en los comentarios Datita extra O si me equivoqué en algo Nos corrigen Nos interesa mucho aprender la historia de Uruguay Bueno gente Esto es el lugar que les quería mostrar Miren lo que es la playa O sea la no playa La que vinimos el otro día Totalmente tapada de agua Miren los quinchos O sea Casi hasta arriba de todo Impresionante El otro día nos metimos por allá Estuvimos un ratito ahí en la playa Disfrutando del sol El único sol que salió en estos días Y miren todo lo que creció Tapó bancos Acá estaba la pasarelita de madera Que ya estaba bastante lastimada por las tormentas Bueno ahora está literalmente flotando Y hasta acá está llegando el agua Esta parte está más difícil que el agua llegue a la calle Pero nos falta mucho Está ahí nomás Acá estábamos parando esta mañana Que a la madrugada nos tuvimos que mover Porque la calle se empezó a inundar bastante Pero bueno estoy totalmente sorprendido Creo que nunca vi crecer tanto un río como este El rocedal de la Rambla de Mercedes Se creó en 1917 Y es uno de los puntos icónicos de toda esta parte La verdad que hay rosas Ahora vamos a ver algunas Que sobreviven a este temporal Y en el medio vamos a encontrar una escultura Que está dedicada a las padres del país Y acá al igual que en Argentina Encontramos los bancos rojos Que se pintan en memoria de todas las mujeres asesinadas Por quienes decían quererlas O simplemente por el hecho de ser mujer Estos bancos los vimos en todo el país En Argentina y ahora también en Uruguay Este boulevard la verdad es una cosa hermosa Divina, divina Hace todo el recorrido en toda la avenida En cada plaza hay distintas esculturas O banderas o conmemoraciones Precioso Las plantas bellísimas Muy amplio Y las avenidas son súper anchas Es el boulevard más grande que vi Sí Al menos el que vimos en el mismo Es que seguro Mucha gente que viene con sus reposeras Se sienta a tomar mate Algunos en la costanera Como les decíamos O adentro de sus autos Pero muchos también en el boulevard Hermoso Nuevo día en Mercedes Salió el sol La verdad estamos súper felices Para que cargue la batería del panel solar Para secar un poco la ropa Todo lo que tiene un poco humedad De tantos días de lluvia La verdad que sigue la crecida impresionante Ayer mientras estábamos lejos del agua Estacionados en una placita Vinieron Guillermo y Analia Unos mamberos uruguayos Que pasaron a saludarnos Nos preguntaron si necesitábamos algo Y la verdad que necesitábamos recargar agua No estábamos encontrando canillas Para cargar agua Y nos quedaban las últimas reservas Sabíamos que íbamos a estar un rato En la rambla a la tarde Armando un poco la feria Y nos dijeron que bueno Que cuando tengamos ganas A la tarde, a la nochecita Pasemos por su casa Que podíamos cargar agua Y allí fuimos Nos recibió toda la familia La verdad que nos estaban esperando Nosotros no sabíamos ir Porque ya era bastante tarde Pero necesitábamos agua Y al final nos quedamos hasta Súper tarde Charlando Comiendo un asadito Muy rico También nos contaron un poco De la historia del carnaval Y les queremos agradecer un montón A Analia A Guillermo A toda su familia Por el recibimiento Por el tiempo compartido con nosotros La verdad La pasamos divino Les voy a mostrar un poquito El barrio Donde vamos a dormir hoy Ahí hay unos camionazos El de cabina verde es chileno El otro es alemán Ahí está ese jugando con Rafa Ahí hay otros viajeros argentinos Ahí está Renata esperándome Y vamos a dormir acá A las orillas del río negro Ahí se puede ver el puente Por el que cruzamos cuando entramos Parece bastante tranquilo Está muy despejado el cielo Aunque nos dijeron que mañana Se viene la lluvia Y el martes también Esperemos que no Porque este sol Hoy nos hizo súper bien Así que bueno A descansar Y a ver qué pasa con el clima Porque la alerta naranja En Uruguay No terminó Ayer pudimos meter El laburo Ayer y anteayer Que paró la lluvia Justo hoy domingo Pudimos hacer un poquito De feria Adaptándonos A laburar en otro país Y cómo es el tema El cambio y todo Y bueno Por suerte pudimos vender algo Hacer los primeros pesos Uruguayos Y les queremos mostrar Cómo son los billetes Y su valor en dólares Acá tenemos los billetes Uruguayos Tenemos el de 1000 Hay el más grande Por lo que estuvimos Averiguando Desde 2000 El de 1000 Tiene un valor De 26 dólares Más o menos Después el de 500 Es la mitad 13 El de 200 Vale algo de 5 con 20 dólares Y el de 100 Que es el más común El más cotidiano Vale la mitad 2 dólares Y moneditas 2 dólares con 5 Algo así Y están re buenos Después hay uno de 50 Que son un poquito Más chicos Hay diferentes estilos Esto es billete Y en Uruguay Se usa muchísimo La moneda también Tiene valor la moneda Y tenemos Una de 10 pesos Una de 5 Y después estas chiquititas Que tienen ahí Un animalito De un peso uruguayo Y ahora la idea Es ir al súper Hacer la primer compra En Uruguay Para ponernos un poquito Al tanto también Con el tema de los precios Y le vamos a mostrar También un poco eso Lo que notamos En diferencia Con Argentina O sea Uruguay Es más caro Pero El producto Lo que uno vende Tiene mucho más valor Que en Argentina Entonces vendiendo Capaz Una caja de saumerio Podés hacer más cosas Que vendiendo una caja De saumerio En Argentina Pero bueno Ahora vamos a ir al súper Y ahí vamos a ver La realidad A ver qué podemos comprar Y ver los precios Ponernos a tono Y hacer las conversiones Así usted también Tiene una idea De los precios Que se manejan En Uruguay Si la patente Cruzamos el primero Cuando entramos De Argentina Para acá Y en caso De saber Que voy a hacer Más peajes Tengo que volver A con Bueno Hicimos La primera Carga Carga De dinero En el peaje El mínimo Es 500 pesos Uruguayos El mínimo Es 500 pesos Uruguayos Cada peaje Cuesta más o menos 142 143 pesos Y bueno Se te va descontando De la cuenta Donde cargas plata Claro Es como poner un saldo ahí Y después cuando pasas Te lo va descontando Se va descontando Faltaría que nos descuente El primero De cuando entramos Que dijo la chica Que todavía no está descontado Y ya tenemos Para un próximo Porque bueno Queremos seguir Ruteando Vamos al súper Sale canastito Mirá Re pequeño Todo de plástico Bueno vamos Si sos una persona A la que me gusta Comprar Comprar pavadas Como a mí Que me encanta Ir de compras A mí no tanto Acompáñanos al Tata En Mercedes Uruguay A ver precios La idea es ir mostrando Los precios En pesos uruguayos Y después abajo Les vamos a dejar La conversión En dólares Y pesos argentinos Para que sepan Porque todavía no la tenemos Muy clara El tema de la conversión Para sacarla tan rápido Acá estamos en la góndola De todas galletitas Cositas dulces Mayonesas Fideos De más Galletitas Por ejemplo Esta media tarde Que es argentina Vale 95 pesos uruguayos Los tres paquetes Estas surtidos dulces Que serían como unas Tipo Bagley 99 Más o menos 100 pesos uruguayos Son 2,60 dólares Más o menos Por eso les digo Que después les vamos a dejar Bien la conversión Mayonesas Natura También Otra marca Argentina Esto que viene con arveja Está 99 pesos uruguayos Pero después El paquete Solo de mayonesa Por ejemplo Esta Cololó 30 pesos uruguayos Fideos Fideos Que esto Nos interesa muchísimo Este que es 500 gramos 49 uruguayos Tipo espagueti 45 Harina Esta que es harina 4,0 45 pesos El paquete De un kilo Mirá que lindo Acá hay sección ropa Que andas yo Yorcito ¿Cuánto vale? 2 por 1 400 uruguayos Pero hay 2 por 1 2 por 1 200 uruguayos Para uno Remenas 300 Otra Un culoso También 2 por 1 A 300 Esto es también Muy bonito Nosotros no queremos A ir haciendo playa Acá tenemos Cerveza Corona La botellita Chiquita A 75 Uruguayos Cada una Pan lactal Este mismo Está en Argentina El tipo Casero Acá le dicen Artesano Está 156 161 El común Parte de fiebre El día Acá tenemos Queso cremoso Dice un kilo Pero creo que es Los 100 gramos 62 pesos uruguayos 67 52 Hay bastantes marcas Para elegir Acá estamos Acá estamos con los jamones Jamón Allá 105 Jamón crudo 210 200 gramos En Argentina Valía fortuna El jamón crudo Leche Fresca Entera Marca Conaprol Esta marca es uruguaya Bastante conocida Está 42 pesos El litro Todas valen lo mismo Encontramos el Conaprol Famoso Con espandona A buscar Este es el light Es requesón Y hay muy poquitos Necesitas saber que es muy Llevado ¿Cuánto vale? 186 Y Finlandia El finlande Mirá 106 ¿Cuánto vale? 69 kilos 69 kilos La avalanza automática Vamos a ver si encontramos Papá rosada Ah, el toque Ya te saca Ahí va Y acá la góndola de verduras Vamos a llevar Un poco de zapallito Que el kilo Está a 50 pesos Uruguayos 49 Por lo que vimos El otro día pasamos por Verdulería Y los precios no varían Tanto entre la verdulería Y el súper Como capaz Si pasa en Argentina Que por lo general En el supermercado Las verduras son mucho más caras Que en una verdulería En Sanahoria Tenemos el kilo A 75 Podemos llevar Medio ¿No? No son girantes ¿No? Esta es un tamaño Más acorde Estas son más chiquitas Están 40 40 el kilo Tomates El kilo de tomate Redondo sería Hasta 99 El morrón 125 el kilo Que no sé si es caro o barato La verdad Por acá hay una fruta Durazno 159 el kilo Manzana verde Que es riquísima Y tiene una pinta Esta manzana 179 el kilo Manzana roja 125 Tenemos todas frutas locas Tenemos plátano Importado Mango Coco ¿Qué onda el coco? A ver ¿Cuánto vale el coco? Mirá 115 El kilo de coco Que bueno Llamo un coco Es bastante pesado Mango Y plátano 185 Porque si la fruta Están más barata Y más cara Que la verdura Perdón Porque ya vemos Los precios Todas las frutas Pasan los 100 pesos Salvo La suga Pero La verdura en general Vale menos de 100 El kilo Llegó loca Me compré una suga Así que la verdad Estoy antojada Hace un montón Y bueno 20 pesitos Venga esa fruta No es mucho Es un cuarto Pero bien aprovechada ¿Qué te parecen Los precios A esa hora? No me parecen Una cosa loca O sea Es caro Si los pasas A pesos Si Si haces esa cuenta Que sale automática En la mente Es caro Pero después Igual algunas cosas Incluso pasándolas a pesos No son caras No están más caras Que allá Así que eso Estamos haciendo Tal vez Si No nos parece Alguna cosa más barata Alguna cosa más barata Y ahora les vamos a mostrar Lo que es la carne Que ahí si Habíamos visto La diferencia Uff Abismal Medio kilo Perfecto Vamos a llorar un poquito Bondiola Que el kilo de Bondiola Está 160 Después tenemos Patitas congeladas A 269 Muslo 150 Acá hay algunos precios De carne roja Por ejemplo Ola de lomo 360 Nalga 350 Costilla Paleta 309 El asado Cuanto está el kilo? Tiene El de oferta 249 El kilo de asado 359 389 359 389 Ahí el asado Que está en oferta Es de carne Brasilera Y estos Carnes Uruguayas Llegamos al sector De yerba Por lo que tenemos Entendido En uruguay se consume Ducha Yerba Brasilera Y por lo que vemos Acá Son prácticamente Todas Brasileras No vemos Argentinas Y por ejemplo La canaria Al medio kilo Estaba común 102 Uruguayos Estaba El faldo Que hay bastante Por lo que se ve 104 Pueden embolizar En 5 kilos Estos 5 kilos Valen 962 Uruguayos Las de 3 kilos También vienen 545 Cosentina 255 Tenemos para llevarle de regalito a algunos amigos Algunas amigas Y esta Yerba Amate Para nerviosos La verdad Que para algunos momentos Nos vendría bien Pero no encontramos Yerba Argentina Pensé que aunque sea Una No vamos a encontrar Alguna marca Hay que haber Alguna misionera El otro día Guillermo Dijo que Marcas argentinas Mucho no había Decí que nos trajimos Un pack De Andresito 10 paquetes No sé cuánto Nos va a durar Esperemos que bastante Pero bueno Capaz en algún otro lado Conseguimos Tiene que haber Alguna marca Argentina No probaremos Los uruguayos Si Tiene mucho polvo Hay que comprar Una bombilla Un finro Para la bombilla Y una bolisita Ya Eremos viendo Y acá La góndola Galletitas Vemos muchas marcas Argentinas Como por ejemplo Tengo una referencia La Chocolina Está 80 uruguayos Las Ruti Grand Que está hace mucho allá 131 Y algo importante En Uruguay También hay Ley de etiquetado El otro día Preguntamos En Instagram Que teníamos que probar En Uruguay Y algunas seguidores Nos dijeron Del dulce de leche Colonial Que lo probemos Para que comparemos Con el nuestro Y veamos realmente Cuál es el que más nos gusta El Conaprole Nos dijeron la marca Que esa que es bien urugu Es de Uruguay A ver si es más rico Que el Colonial ¿Cuánto trae? ¿Un kilo? ¿Cuánto vale? Conaprole 260 260 Pero muchos productos De vidrio ¿No? Frasco de vidrio Mucho frasco de vidrio Porque es reutilizable Y eso está buenísimo Yo voy a revelar Algo que sucedió Y nos enteramos En Gualeguaychú Que Florencia Se olvidó El dulce de leche Que habíamos comprado Para traer Y estamos En dulce de leche Resulta que un día En Buenos Aires Llovía mucho Mis papás Nos habían dejado Panqueques En heladera Y teníamos un dulce de leche Cerrado en magia Y fue como Andáuscar Ese dulce de leche Vamos a ver una peli Comer unos panqueques Y cuando nos vamos Yo me acuerdo Y me lo llevo Esa última parte No pasó Pero sí Acá va a tener dulce de leche Y nos va a servir También probar uno nuevo Así va a llevar Un dulce de leche Y voy a llevar El Conaprole Este que nos recomendaron Que probemos Llevaría este rasco de vidrio Pero como venimos Medio escaso Con el tema De heladera Por la lluvia Vamos a llevar El chiquitito Para probar Que vale 73 uruguayos Vamos a llevar Una marca uruguaya Vamos a probar Algo local Esta es Marca surtida Portesuelo 400 gramos 169 uruguayos Aceite de girasol Hay bastantes marcas Vamos a ver Una conocida Para nosotros Que es cañuela A 115 La de Un litro Después tenemos Natura 198 uruguayos La de litro y medio Marca local Uruguay 87 uruguayos El litro Latitas Tenemos De choclo 48 uruguayos Más grande A 110 Uy que rico Esto Chapiñón 103 La latita Bastante chiquita Arvejas Nosotros usamos Bastante Esto La lata 38 uruguayos Lo que vamos viendo Hay como muchos productos Argentinos Y brasileros Además obviamente De los productos uruguayos ¿Qué onda gordi? ¿Querés comprar atún? Estoy bloqueciendo Si hay un lujazo Que no lo contamos Hace mucho Es el atún Porque en Argentina Es realmente muy caro De hecho Algunos ahorran En atún Pero estamos viendo Que los precios No están tan locos ¿Cuánto por ejemplo? No lo conocía Este tipo de atún Porque en este tipo de sobres Este está a 95 Pero este de ofertas Está a 89 Y es en trozos Este si es Gómez Que te aposta Este lo conseguimos ¿Cuánto está? 159 159 más carguese Es marca Tata A Este está a 69 Incluso estoy encontrando Una de 45 Pero creo que es desmenuzado Y desmenuzado No vamos a llevar Huevos Vienen por docena O por media docena 6 unidades a 79 Ah mirá 15 unidades Tiene esto A 270 Tomates enteros A 55 pesos Y encontramos La harina de arepas La morixe Que esta la hemos comprado Varios en Argentina Está a 169 Después Harina integral Marca Tata A 89 Y acá está Hay una banda de arroz El más chiquito Acá tenemos Uno de 45 uruguayos El kilo Ah también 45 El kilo de este Miren lo que viene Los paquetes Vienen gigantes Dos kilos A 139 Marca Río De La Plata También uruguaya Está 209 El de 250 mililitros La cantidad De legumbres Que hay Me tiene Enloquecida Después Vamos a charlar Un poquito Sobre las propiedades Nutricionales De las legumbres Pero es un alimento Dos por 285 De 2 litros Y cuarto Cerveza Van La latita Más o menos Entre 100 uruguayos A 115 Acá hay una de 113 Botella Patagonia A 210 Uruguayos Y acá entramos En la zona de vinos Que esto nos interesa Vinos Hay variedad No tanta Como en Argentina Pero por ejemplo Tenemos uno Que es el Álamo Que este Conocido Es un muy buen vino Está 500 uruguayos Después habíamos visto Luxmal Que este Allá Se consigue bastante Están 400 uruguayos Acá tenemos Elgancia De Un litro 439 El Fernet Buero 610 Y Branca Vimos el Con menta Nada más No vimos el Común Que está 676 ¿No? Me parece Estás en BOLUS COMPRA Ya Esta puede ser Una BOLUS COMPRA Buena Nosotros usamos Para Barrer A otra vez Más que a un cepillo Que odio Que no es como este Pero es como este Imagínense ¿No? Una porquería Pero hay que buscar Uno con palo Pensando En una escoba Pero este me copa Que tiene manijita Como para limpiar Para barrer La pala quizás Es medio grande Para nuestro BOLUS COMPRA 249 uruguayos Déjenme en comentarios Si a ustedes les parece Que es una buena compra Como para que la vuelva a buscar Porque hoy no la voy a llevar Porque me la están boicoteando Pero Me parece muy bonito Enfrente de la BOLUS COMPRA Está el papel higiénico Que va más o menos ¿En cuánto? En el calendario Y hay algunos Más o menos entre 100 120 uruguayos Y nos vamos Un cuello A otros precios 300 200 Hay como en ese rango Depende de la cantidad Obviamente de metros Y de calidad del papel Los precios Apareció el off Que esto En Argentina Las últimas semanas Que estuvimos Era literalmente oro Porque había una invasión De mosquitos Y se había ido por las nubes Está el chiquito 345 Este es otra marca Que está a 249 El grande El extra duración 455 Y después está el Fuji En oferta A 179 Vamos al sector Más lindo Del supermercado A lo dulce No sé El block Este por ejemplo 99 pesos 258 El más grande ¿Es tu sector Es tu sector favorito Del supermercado? Claro que sí Claro que sí El de las especias Y este De las cositas de decoración Son mis lugares Favoritos Del supermercado Miren lo lindo Que es Es lo que está más Es de plástico No pesa nada Vea si vino Venga Le voy a chufir Vamos a un bazar igual Sí A comprar cositas Muy bonitas No está Pero algunas cositas No se hacían falta Si tenés mascotas Y venís a Uruguay Tenés que saber Estos precios Que están bastante saladitos Un kilo de huishkas Comida para gatos 419 Y después tenemos Por ejemplo El pedri Para perros 407 El kilo y medio Parece bastante caro Nos habían dicho Que era caro El alimento de mascotas Lo que son los sobrecitos No están tan caros Están más o menos En el mismo precio Que en Argentina Lo que es comida húmeda Nosotros igual Hoy les compramos Algo de hígado También unas latas De atún Porque tratamos De atún No burgués Que estamos Tratamos de que coman Húmedos Nos encantaría Poder llevar a cabo La alimentación barf Que está bueno Que la googleen Para sus mascotas Que tiene que ver Con que coman Alimentos verdaderos Que no todas Estas cosas Que son ultraprocesados Químicos Y anda a saber Qué es lo que tienen Entonces tratamos De mechar En viajes Muy difícil Cocinarles Y siempre conseguir Alimentos húmedos Estos son unos Grandes aliados Si bien no son Lo mejor En calidad nutricional Están bastante bien Hoy les compramos Hígado Compramos atún Y vamos a tratar Desde siempre Rafa y Renata Y ustedes también Pueden investigar Sobre comida barf Y alimentos húmedos Para las mascotas Sobre todo En el verano Que todos los días Están comiendo Estas croquetas secas Con gusto a nada No porque lo que Estuvimos viendo Acá como que No es tan caro Poder comprar Algo de carne O esto Y esas cositas A comparación Del precio De los alimentos Si Y es más sano Y les gusta más También Sector Perfumerías Digamos Acá tenemos Protectores Por ejemplo El Nivea Esto también Nos dijeron Que era caro Y nos parece Bastante carito 780 El Hawaiian Tropic 919 Hay bastante Variedad Shampoo Por ejemplo El Her and Jogger Está 316 El más chiquito Estos que son divinos Veganos Y hacen súper bien El pelo con rulos Que es un montón Que no los encontraba Estos 269 Los grandes 469 ¿Cuánto decís Que gastamos En total? Yo Creería que Mil Mil Yo me juego Un 2.000 2.300 Ah, estoy tardísimo Por ahí Veamos Veamos Bueno Salimos de nuestra Primera compra En Uruguay Y Y hacer todo Gané yo porque Gastamos 1.085 Así que estaba mucho más cerca De mis cálculos Cosa sorprendente Porque soy más volada Con prestar a tu chica Los precios Pero te gané mi amor Me gané Pero bueno Me parece O sea Bien 1.086 pesos Ahora después les mostramos Más en detalle Compramos bastante Y Bueno yo pensé que era mucho más Otra vez Gente Está lloviendo de vuelta Miren Todo mojado No para de llover Es impresionante Nos dio respiro el finde Como para laburar un poco Y ahora está lloviendo de vuelta Esto es todo lo que compramos Compramos dulce de leche Atún Estos son unos porotos negros Bueno algo de fruta, verdura, huevo, harina Cayetitas Un poquito más de verdura Y ¿Cuánto compramos de carne? Y compramos Bondiola Me parece que era un poquito más de medio kilo Eran 5 churrasquitos Y un pedacito de hígado Para Rafa y Renata Que también sería un cuarto No era ni medio kilo ¿Qué onda Rafa? Estás podrido de la lluvia ¿no? Bueno gastamos eso que dijimos 1085 uruguayos Que son 28 con 20 centavos de dólar La verdad A mí no me pareció caro O sea No hay que pensarlos en pesos Siendo argentinos Los convertimos a pesos Es lo primero que haces Y es caro En pesos es bastante caro Lo que hay que comparar creo yo Es con los productos que vendemos ¿Qué hacemos con esa venta? ¿Qué podemos comprar con esto? ¿Qué vendemos? Sí Y creo que en esa relación De las horas de laburo Y lo que podés consumir Está muy bien La verdad que no nos pareció caro Compramos No sé si es mucho o poco la verdad Pero Con un par de días tiramos Sí Para lo que es vivir así en Motorhome Está súper bien Compramos bastante proteína Compramos hidrato Compramos fibra Compramos de todo bastante equilibrado Para tratar de comer cada vez mejor Que a veces es algo que nos cuesta Un poco en viaje Vas a lo más fácil Harina, huevos Esto sí es un extra Esto sí Yo no estoy tan de acuerdo Pero las probaremos Y bueno Ya saben que no podía faltar El dulce de leche Con Aprole Gracias a los mamberos Otra vez por Tirarnos info Nos queda probar el requesón Pero no había Había un poquito Estaba como en esa góndola Que se nos recomendaron también Un arroz con leche también Que viene ya El postrecito Pero tenemos tiempo Para seguir probando cosas uruguayas Es la primera compra Que hacemos uruguay O sea Y estamos hace Bueno, cinco días Sí, hace unos cuantos días Volviendo a los precios Eso No nos pareció caro Teniendo en cuenta Que ya le dijimos De una caja de saumerio Y de su unidad La vendemos 250 uruguayos 350 300 Algunos un poco más caros Y con eso Podés comprar Por ejemplo Un kilo de carne Vendiendo una caja de saumerio Es muy bueno Hasta acá llega el video de hoy Mamberos Un video distinto Espero que les haya gustado Y bueno Esperamos los comentarios ahí Que nos digan A ver qué les pareció uruguay ¿No? Si es caro o barato Respecto a donde están en su país Eso ¿Qué piensan de los precios? Y bueno Parece que vamos a meter ruta nomás Para un poco de llover Metemos ruta nomás Y les tiramos un adelanto Nos vamos al pueblo Más antiguo uruguay Pero eso lo dejamos Para el próximo video Nos vemos mamberos Adiós